¡Suscríbete al canal! Hola Andrés, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Lo llamábamos para hablar un poquito de la transición provincial, Calvo, que parece haberse empantanado un poco luego de la decisión de los legisladores justicialistas, por lo menos los diputados, la semana pasada de retirarse del recinto. ¿Qué está pasando y qué es lo que está viendo el justicialismo que dice no me gusta cómo se está dando la cosa? No, a ver, son dos cosas distintas. Yo creo que la transición continúa. Lo que está ocurriendo en el Poder Legislativo es una cosa y lo otro continúa dándose. En el tiempo nosotros, que es lo que estamos notando principalmente, y que tal vez para algunos es algo muy normal, para nosotros no lo es, teniendo en cuenta la situación económica y social que vive la provincia y que no está ajena, y que tiene efectos nacionales propios de la gran crisis económica, con un nivel de actividad económica que viene en baja, y que nosotros, bueno, estamos notando por algunas informaciones que tenemos, es que, bueno, se siguen las designaciones de funcionarios en planta permanente, continúa con el proceso de algunas licitaciones que habíamos pedido, que, bueno, que sea, que más que pararse, son aquellas licitaciones de obras que todavía no están en proceso de ejecución y que se están abriendo recién ahora los sobres. No estamos hablando de las obras que están en ejecución, que para nada nosotros estamos cambiando esa situación, y que según siguen con las facturas de los sobres, que hay un proceso de muchísima subrogancia, que, bueno, lo ha dicho el propio gobernador y el propio convencimiento que se lo dijo al gobernador entrante, que esto no ocurría, sin embargo, parece que se está haciendo a espalda del propio gobernador de la provincia, y bueno, hay un sinnúmero de cuestiones que nosotros nos consideramos que no es lo lógico, más en este momento, vuelvo a recalcar a Andrés, en este momento tan difícil que vive el país, que vive la provincia, donde, bueno, los recursos se van cayendo y donde, bueno, uno trata por todos los medios de que cualquier efecto, y esto es un poco lo que manifiesta el consenso fiscal, que se traten de hacer compromisos de vengado y que no generen efecto para la próxima gestión, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que es lo que uno está pretendiendo en una transición que tendría que ser lo más normal posible, ¿no? Claro. Ahora había arrancado bien la transición, digo, varias reuniones de la mesa de transición, y siempre que salieron los que participaron, dijeron la cosa va bien, digo, en el medio, ¿por qué empezó a pasar esto, Calvo? Porque, bueno, porque son situaciones, no tenemos que preguntárselo al argentino, al actual gobierno, al gobernador, al suministro, lo que nosotros tenemos que es una actitud maldosa de carácter reflexiva, ¿no? Porque toda hoy la vigencia política y cada uno de los sectores que forman parte de esta sociedad tenemos que tomar en dimensión de lo que se puede estar enfrentando en los últimos tiempos, ¿no? Donde realmente hay una cuestión social que se va degradando y que, bueno, se deje que toda acción no va en contra del próximo mes, sino del propio de todos los encafesinos, del conjunto encafesinos, y que no se predicen, digamos, cuestiones de intereses personales por encima de los colectivos, ¿no?, y de lo que es la sociedad. Y en ese aspecto nosotros es lo que tratamos de priorizar y, bueno, en ese aspecto también queremos ser mesurados por todas aquellas medidas que puedan surgir del propio, también, legislativo, ¿no? Tomar decisiones a prácticamente 45 días cuando durante todo un gran tiempo quedó paralizado a pesar que fuera de la iniciativa del gobierno justicialista o de los senadores justicialistas o diputados justicialistas me parece que hasta medio algo subjetivo, ¿no? ¿Por qué ocurre si durante tanto tiempo se estuvo debatiendo, se estuvo discutiendo, se estuvo analizando el tema, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser mesurados y tenemos que pensar que no estamos dándole una acción que va en contra del próximo gobierno, sino en contra de todos los santafesinos, de alguna manera u otra, ¿no? Claro. Senador, ¿qué puede llegar a pasar con el tratamiento legislativo del tema de afectar obras menores a gastos corrientes, que ya tuvo varias idas y vueltas entre Senado y diputados? No, nosotros, a ver, yo tengo una postura personal muy concreta, el tema de gastos corrientes, a pesar que me parece que es una ley que ha sido creada para hacer obras públicas para pequeñas localidades de la provincia, bueno, en esta situación, como te planteé anteriormente, afectar parte de esos gastos, esas obras menores para gastos corrientes para tratar de aliviar la situación financiera y económica de los municipios, me parece bueno y nosotros ya lo hemos votado. Lo que sí me parece es que estamos cambiando las reglas de juego, ¿no? Durante tantos años se estuvo debatiendo de que si la conveniencia o no de que Santa Fe y Rosario se incorporen, me parece casi una obvia que tendrían que dejarse para el próximo gobierno y tratar de definir y no seguir comprometiendo al azar, como ha pasado donde nuestro programa abre, realmente le ha dado un apoyo realmente que es muy importante y que nadie está en contra para municipios y comuna con el tema del programa abre, pero que nunca se ha transformado la ley ni pasa en la fe y Rosario y bueno, de un día para el otro, senadores que en cual yo no participé de la sesión ni tampoco ni había pasado por la comisión de presupuesto del cual he presidido, se le dio media sanción y bueno, el fin de semana pasado fue los diputados donde prácticamente son más de 300, 3.200 millones de pesos que se van a utilizar, pero ojo, no estoy en desacuerdo con el destino, sino para tener en cuenta el momento en el que se lo hace y donde se está terminando el criterio, se está iniciando otro y donde realmente no sabemos en qué lugar estamos parados, ¿no? Claro, esto es lo curioso, senador, que en otros años también con algunas complicaciones financieras menores que las que tenemos ahora inclusive, el tema de afectar una parte de obras menores a gastos corrientes salió casi en trámite exprés y ahora parece estar empantanándose y esto es lo que genera alguna duda. Porque usted no toma inconsciencia de qué fecha se hace normalmente, los gastos, las autorizaciones para ser utilizadas para gastos corrientes siempre se utilizan durante los meses de noviembre y diciembre, si no, le tenemos que preguntar al propio ministro de Economía, Walter Gonzalo Savioni, que en varias oportunidades en la misma reunión de transición dijo, bueno, que esa era una norma que era para aplicar durante los momentos más duros que tienen que afrontar los municipios y comunes que son en el momento del pago del sueldo no complementario y de los sueldos de diciembre y enero, ¿no? Entonces en ese aspecto parece que no tenemos que hacer tan suspicaces y tan artelocuente. Nadie está fustigando y nadie está cuestionando de que es importante ese auxilio tanto para el programa Abre como para el programa de horas menores utilizando para gastos corrientes, sino en los momentos que se están usando. Entonces en ese aspecto todos somos grandes y sabemos lo que tenemos que hacer y bueno, realmente creo que esto es lo cuestionable y más ni menos poner en torpecer los inicios de la gestión de un gobierno que cambia el signo político. Pero lo vuelvo a recalcar la definición. Aquí lo que me parece que más que tratar de atenuar o tratar de colocar normas que vayan a entorpecer los inicios de la gestión, estamos tratando de afectar los intereses de todos los santafesinos. Nadie cuestiona vuelvo a recalcar la importancia y la efectividad de las normas, solamente en qué momento poder hacerlo, ¿no? Claro. Le hago la última pregunta, la pregunta obligada, senador. ¿Cómo están los municipios y las comunas de su departamento, del departamento castellano, en esta coyuntura? No, en términos generales, a ver, nadie tiene una actitud holgada y nadie le sobra los recursos, solamente que lo que hemos notado es que muchas veces las administraciones comunales municipales que saben hacer previsiones, que tratan de, ante cualquier coyuntura negativa, tratan de restringir el gasto corriente, tal vez los efectos de la crisis son distintos, ¿no? Y aquellos que vienen ya con problemas de déficit máximo de la caída de las recabociones, de los recursos propios, del bajo nivel de la actividad económica, bueno, el impacto es mucho mayor. Por eso, vuelvo a recalcar, creo que tenemos que llamar a la mesura, a la coherencia, de tanto el Poder Ejecutivo Provincial, que está dejando su gestión en los últimos quedando prácticamente 60 días, como el Poder Legislativo en general. Aquí, vuelvo a recalcar, tenemos que ir mirando que estamos en un momento que tenemos que saber admitir que es de una situación crítica desde el punto de vista económico-financiero, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y a nivel local. Entonces, en función de eso, tenemos que trabajar. No hay nada para aclarar, ni nada por decirlo. Ser consciente del momento que se está viviendo, que tal vez durante ya hace más de una década nunca habíamos percibido y que lamentablemente hoy lo comenzamos a vivir o lo estamos viviendo, ¿no? Claro. Senador, le agradecemos por su tiempo, ¿eh? Muy amable. No, gracias a usted. Hasta luego. Buen día. El senador provincial Alcides Calvo, representante del Departamento Castellano. Gracias. Gracias.